por arriba Uy me cago en la verga! Uy hijo de su p*** AVIBA! AVIBA! VIBA! VIBA! ¿Pero que? A ver se ve Ven Catena vente mano Por que me llaman asi? Ya me dan miedo Vení 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 Andale! También! Pero ya se se cayo Nooo Era saltar por el otro lado ¿Se te rompio algo? Si me rompio algo Nooo Bueno pues curate Que necesitas? Tenemos de todo Recuerdo que esto ya nos paso una vez Si si Iba a caer, casi caia yo